Buenos días amigos de primera línea nos encontramos en el crucero del monumento a Juárez en Guayapan en donde en estos momentos integrantes del sector salud pues se encuentran realizando un bloqueo esta manifestación debido a pues a lo que se ha considerado como una torpeza por parte del secretario de salud Juan Díaz Pimentel al querer recortar el personal de los diferentes nosocornios en el estado esto que ha dejado por más de 20 días sin atención médica pues a cientos o miles de ciudadanos en el estado de Oaxaca completamente bloqueado carretera federal 190 a la altura del monumento a Juárez en Guayapan reportó para primera línea Ernesto Rojas